Tax Season Software está diseñado para maximizar su punto fundamental ofreciendo un eficiente, asequible y confiable software de impuestos profesionales para cualquier tipo de oficina de impuestos. En este vídeo le guiaré paso a paso en la instalación, configuración y creación de una cuenta en Tax Season Software, también a cómo importar clientes y taxes de años anteriores. Verá que resultará muy sencillo. Comencemos. Para instalarlo, descargue la versión de escritorio de Tax Season Software desde el enlace que recibirá en el correo electrónico una vez realizada la compra del mismo. Localice el archivo de instalación descargado en su computador. Aquí deberá presionar el botón derecho del mouse sobre el programa y ejecutarlo como administrador. A continuación, aparecerá el instalador llamado Install Shell Wizard, en donde deberá presionar Siguiente. Lea detenidamente el acuerdo de usuario y presione Aceptar para confirmar que está de acuerdo. Luego presione Siguiente. Se mostrará la carpeta de destino en la cual se instalarán los archivos del programa. Ahora presione Siguiente. En esta parte deberá seleccionar el tipo de componente de instalación. En este caso, recomendamos seleccionar Componentes predeterminados. Luego presione Siguiente. Usted verá ahora todos los estados y formas que serán instalados. Presione Siguiente nuevamente. Finalmente, presione Instalar. En este momento se iniciará la instalación. Recuerde que tomará unos minutos para que sea completada. También, Microsoft SQL Server 2014 se instalará de forma automática en su equipo. Este programa ayudará en el funcionamiento de Tag Season Software. Una vez culminada la instalación, presione Finalizar. En este momento, el ícono de Tag Season Software Desktop 2016 aparecerá en su escritorio. Para abrirlo, simplemente presione el botón derecho de su mouse y ejecute como administrador. Al iniciarse el software, le solicitará que se ejecute una actualización del mismo. Seleccione Instalar ahora. Tomará un momento para que la actualización sea realizada. Una vez completada, se mostrará un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla confirmando la actualización. Presione OK. Muy bien. Ha realizado la instalación de Tag Season Software correctamente. Ahora realizaremos la configuración de oficina. Aquí podrá escoger si el software será servidor principal o cliente de otro servidor actualmente existente. Deberá seleccionar Independiente si el software está instalado en su equipo y se conectará en red. Y si este mismo es el equipo del servidor. Seleccione Software de Red si el software está en red y se trata de una terminal de trabajo. Ahora tendrá la oportunidad de importar sus datos de Tag Season Software del año anterior. Si es su caso, seleccione Sí. Será generado automáticamente. Si usted no importará datos del año anterior, simplemente seleccione No y luego Guardar y Continuar. Luego deberá introducir información de su perfil personal. Si ya fue configurado previamente, en caso de haberse registrado al obtener versión anterior o versión web, seleccione Sí e ingrese los datos solicitados. Si no posee configurado su perfil profesional, haga clic en No. Luego haga clic en Continuar. Introduzca aquí los datos del administrador de la cuenta, ingresando los datos solicitados en el campo en blanco, siguiendo los tips sugeridos en ellos. Finalice clickeando en Crear cuenta. Es necesario que su equipo esté conectado a internet para poder crear la cuenta con éxito. Deberá completar y o actualizar toda la información del preparador. Si desea agregar usuarios adicionales al software, seleccione Agregar preparador. Podrá agregar hasta 10 subusuarios a cada cuenta. A continuación, deberá completar y o actualizar la información de la firma. Esta información deberá ser la información del propietario de EFIN. Luego, usted verá la configuración de los precios, lo cual se podrá completar en cualquier momento que desee. Para completarlo más tarde, presione No. Si desea importar sus clientes del año anterior, podrá realizarlo de dos maneras. Podrán ser importados del organizador 2015, ingresando a Cartas y luego a Organizador 2015. O iniciando una nueva declaración utilizando el número de seguro social de los contribuyentes. Elija el tipo de importación que le convenga. Completo, si importará toda la información de la declaración, incluyendo las cantidades en los formularios. Elija Simple, si importará toda la información excepto las cantidades en los formularios. Si utilizó el gestor documental en el año anterior, seleccione Importar con los documentos guardados desde el gestor documental. Felicidades, ha logrado realizar todos los pasos con éxito. Muchas gracias por ver este tutorial y gracias por formar parte de Tag Season Software.